En el aeropuerto de Palma de Mallorca mantendremos los operativos, los módulos B y D. Las operaciones programadas para hoy son prácticamente testimoniales. 165 en Madrid, 91 en Barcelona o 57 en Palma. Hace un año, en un día equivalente al de hoy, eran 1.150 en Madrid, 900 en Barcelona y 326 en Palma. Lo que implica reducciones de entre el 83% y el 90%.